La porción natural del día de hoy Para el día de hoy Se llama Peku Day Y Peku Day Es la última Porción natural del libro de Éxodo Así que la siguiente semana empezamos el libro ¿De quién? El libro de Vayikra O Levítico ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Peku Day significa qué? Contabilidad Ellos toman todo este dinero Para construir el tabernáculo ¿Cuántos de ustedes saben Que el líder tiene que estar Tiene que ser responsable Por la contabilidad Y eso es muy importante Porque Tú no quieres alguien que se roba el dinero Y eso pasa Que tienen que acusar a Moisés De tomar ese dinero Y Moisés no está muy contento Así que Deja saber que ellos son Responsables Veamos en Éxodo 38-21 Estos son los Son las cuentas del tabernáculo Incluso del tabernáculo del testimonio Como fueron hechos Según el mandamiento de Moisés A través del servicio De los levitas Por la mano de Itamar El hijo de Aarón ¿Cuántos de ustedes saben La palabra de los talentos En los evangelios? Y talento no significa Cantar Eso no es lo que La palabra de talento aquí Significa dinero ¿Cuánto dinero? ¿Cuál es un talento? Luego uno le da uno Luego otro le da dos Otro le da cinco ¿Cuánto es un talento? Lo vas a Después de esta mañana En Éxodo 38-24 Todo el oro que se utilizó Para la obra En toda la obra Del santuario Incluso el oro De la ofrenda Era veinticinco Veintinueve talentos Y setecientos Tenta shekels Después del século del santuario Un talento Es igual a setenta libras Veintinueve talentos Son dos mil libras De oro Mucho dinero Una Una onza vale dos mil Tú puedes imaginarte Dos mil libras De oro Y dice En Éxodo 38-27 La veintinueve Dice Los cien talentos De plata Que son unas Siete mil libras Fueron para lanzar Los zócalos Del santuario Y los zócalos Del velo Cien zócalos Para cien talentos Y un talento Para un zócalo De los mil Seiscientos Setenta y cinco Shekels Hizo ganchos Para los pilares Super Vio para los capitales E hizo filetes Para ellos El bronce De la ofrenda Era setenta talentos Setenta talentos Y dos mil Cuatro Shekels Acuerdan que ellos Tenían todos Los fondos De los egipcios Cuando ellos salieron De Egipto Como yo le dije Ellos estaban Acusando a Moisés Pero que es lo que dice El eterno Números Doce Siete Mis siervos Moisés No es así Que es fiel En toda Mi casa Bueno Vemos que De este libro Que la gente Tiene que ser responsable O tiene que Tiene que dar Las claras contabilidad Mira que lo que dice Lucas dieciséis Uno y dos Yeshua Estaba a sus discípulos Y dice Y también dijo A sus discípulos Había un hombre rico Que tenía mayordomo Y se le acosó Del mismo Que había desperdiciado Sus bienes Y lo llamó Y le dijo Como es que Escucho esto de ti Da cuenta De tu administración Porque puede Que ya no seas Mayordomo Ahora Vemos Una parábola De lo que el Mesías Va a estar haciendo A cada uno de nosotros Todos tenemos que Pasar ante él Y darle A él Darle a él Las cuentas Él Él está acusando A cada uno de nosotros De que no estemos Bueno mayordomos El eterno va a decir Ok Ven Vamos a ver Que Que también usas Tus talentos Mira que dice El verso 10 y 11 El que es fiel En muy poco Es fiel También es mucho El que es deshonesto En muy poco También es deshonesto En mucho Si por lo tanto No has sido fiel En lo En lo En lo Justo ¿Quién Comprometerá Confiar en las verdades De riquezas? Todos están Esperando por el negro Porque es todo lo que quieren Pero que está La verdad En el cielo Todo lo que tenemos Todos los tesoros Que tenemos Todas las pociones Que tenemos Te van a ser quemadas Y cuando aparezcamos Delante de Hashem Que es lo que vamos a tener Para presentarle Tengo este gran edificio De la iglesia Esto va a ser Todo lo que está En este mundo Va a ser Quemado De la opción En la Torah Yo creo que Dice Romanos 14-12 Así que Entonces Cada uno de nosotros Dará cuenta De sí mismo El eterno Pero yo creo Que el eterno Nos va a tomar Con nosotros Indudablemente Delante de él Y decir que Ok Sirviente Cómo lo hiciste Es como cuando Dice el hijo Adán Dónde Dónde tú estás Él sabía Dónde estaba Adán Pero dices Que dame Dame cuenta De tu vida Él tendrá Él lo va a pedir Cuentas Cuentas De todo En cada uno de nosotros Mira aquí lo que dice Mateo 25-4 Y 15 Porque es un hombre Que va a otro país Que amó Sus propios siervos Y les confió Sus bienes A uno le dio Cinco talentos A otro le dio A otro dos A otro le dio Uno Y a cada uno Según su propia capacidad Luego se fue De viaje Pero aquí está La llave La clave Eso no es justo A uno le dio Uno A uno le dio Cinco A otro le dio No Lo hizo Si es claro Que es justo Porque lo hizo De acuerdo A su habilidad De Dios Siempre es de acuerdo A tu habilidad El eterno Espera que todos Tengamos Tener Siguiente habilidad Porque Él a todos Nos ha dado Diferentes habilidades Yo solamente Quiero que le vean Uno Yo haría buen Trabajo De uno De una sola Y dice En el verso Diecinueve Dieciocho Diecinueve Señor Yo sabía Que eras Un hombre duro Cochando Donde no has sembrado Y recogiendo Donde no Donde le has hecho paja Y tuvo miedo Y fui Y escondí Su talento En la tierra Ahí tienes El que es suyo Su señor Respondió Y le dijo Tu siervo Malvado Y perezoso Sabías Que cosecho Donde no he sembrado Y reúno Donde no he Pajado Por tanto Deberías De haber puesto Mi dinero A los intercambiadores Y luego En mi llegada Debería haber recibido El mío Con Con sus ganancias Por lo tanto Toma el talento Y dáselo Al que tiene Diez talentos Porque todo el que tiene Se le dará Y todo el que Tendrá la abundancia Pero el que no tiene Se le quitará Y ni siquiera Que tiene Y echa Al siervo Porque rentable Es la oscuridad Exterior Allá habrá lloros Y rechinada de dientes Esto es increíble Eso es increíble Que el hombre Solo tenía Uno Obviamente No tenía Mucha habilidad Nomás tenía Uno Pero él no podía Aún cuidar Uno Y se le fue Dado a él No fue como Que Sabes que Toma tu propio dinero Y trata de inventarlo No El eterno Le da Uno Dice Haz algo Con ello El único problema Es su actitud Él pensaba Que el eterno Era una persona mala Tú no puedes Tener eso Tenemos que darnos Cuenta de que El eterno Es bueno Él no está Para castigarnos Él nos da Responsabilidades Para que Podamos Compartirnos Exitosos Para él Para su reino Mientras miramos Esto Tenemos que darnos Cuenta De como Gastamos Nuestras finanzas Ya sé Todo mismo En videojuegos En el internet Esto nos dice Puedes poner tu dinero Donde está tu corazón Donde está tu boca Pero no solamente Las finanzas Mira Que es lo que dice Efesios 5 15 16 Mira Pues Con cuidado Como caminar No como imprudentes Sino como sabios Redemir el tiempo Porque los días Son malvados Cada uno Nosotros Tenemos que Dar cuenta De como Gastamos tu tiempo Como gastamos tu tiempo Esa es nuestra Prioridad Como gastamos tu tiempo Que es lo que hacemos Solamente Nos sentamos En el sofá Y vemos Televisión Todo el día O Trabajamos En el reino De Dios Tú trabajas Para alguien Más Cuando trabajas Para alguien La Problema Es que La gente Ellos Piensan Que Están en retiro No El eterno Nos pone a trabajar Para construir Su reino Otra cosa Es que Somos responsables De dar cuenta De como gastamos Nuestro dinero Tenemos que dar cuenta De cada palabra Que hablamos Mira Mira ¿Qué es lo que dice Mateo 12, 36 al 37? Y Yeshua, del día de juicio la gente da la cuenta de cada palabra descuidada que hable, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que dar cuentas de nuestro tiempo. Tenemos que dar cuenta de nuestro discurso, de cada palabra que hablamos. El eterno tiene la mejor videograbadora de lo que estamos hablando, cada palabra que estamos hablando. ¿No es increíble eso? Y él quiere saber si estamos dando nuestras palabras para construir su reino o para destruirlo. Y eso es espantoso. Tenemos que dar cuentas de cada palabra. Mira que lo dice en 2 Corintios 10, 11. 2 Corintios 5, 10 y 11, porque todos debemos comprasar ante el juicio del Mesías para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo. Según lo que ha hecho, ya sea en bueno o malo, conociendo, por tanto, el terror del eterno, persuadimos a los hombres, pero somos manifestados al eterno y confío en que también se manifiesten en vuestras conciencias. Seguiremos una recompensa buena o recompensa mala. Todo depende de cómo habíamos comportado en este mundo. Todo depende del Mesías. Él nos va a preguntar si creíste en él o no. Si tú creíste en él, bien. Dice, pero ¿qué hiciste con esa fe? Mucha gente dice, bueno, yo quiero algo, pero realmente ellos dicen, quiero algo, pero ellos no quieren hacer algo por ir a hacerlo, sino quieren que tú vayas y lo hagas por ellos. El terror del eterno quiere ver cuál es la motivación de nuestro corazón de las cosas que hacemos. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 12 al 15. Ahora, bien. Y si algún hombre construye sobre este fundamento obra, plata, piedras, preciosas, madero, heno, rastrojo, la obra de todo hombre será manifestada, porque el día la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará la obra de todo hombre de cualquier tipo que sea. Si el trabajo de un hombre permanece y ha construido sobre él, recibirá la recompensa. Si uno quema la obra de cualquier hombre, sufrirá pérdida, pero el mismo será salvo. Sin embargo, así como por fuego. ¿Cuándo ustedes están teniendo su casa y se ha comido su casa? ¿Sabes lo que significa? Mi hermana se le comió su casa, fue horrible. Pero tú eres salvado de ello, porque estás aquí todavía. Lo que está diciendo esto aquí, todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, todos nuestros hechos o secciones, van a ser probadas por fuego, y el terno va a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser compensado de acuerdo a lo que tú hiciste. Y cuando te vayas y tu casa, vas a ver tu casa está quemada, vas a encontrar algunas otras cosas, ¿no? Pero la cosa importante es que tú estás construyendo, estás construyendo tú, ¿con qué estás construyendo? ¿Con paja? ¿Con rastrojo? O estás construyendo con oro, plata, piedras preciosas, y tú no vas a perder una piedra del fuego, quizás se va a derretir o quizás se va a haber un cambio, pero ahí vas a tener el oro. Todos los clientes tienen que darse cuenta de que hoy en día estás construyendo tu casa para el futuro. No soy carpintero, yo no puedo construir la casa aquí. Algunos de ustedes son buenos carpinteros, yo no puedo construir mi propia casa, pero cada uno de nosotros puede construir nuestra casa eterna. Tenemos que darnos cuenta en este momento de que estamos, somos carpinteros construyendo nuestra casa en el cielo. Y muchos de nosotros vamos a vivir en donde? Muchos van a tener mansiones. Tenemos que darnos cuenta de que hoy estamos construyendo para el futuro. Este es el problema con los cristianos, ellos piensan que los judíos son salvados por acciones. No, ellos no entienden, ellos hacen las acciones porque saben que están construyendo su casa para el futuro. Ellos dicen, no, los judíos piensan, ellos judíos solamente quieren ser salvados por las obras. No, los judíos están haciendo obras para construir para el futuro su vida eterna, la eternidad. Yo creo realmente que si tú empieces a construir tu casa hoy, no vas a poderla construir en el futuro. Vamos a ver el segundo de Timoteo 2, 20, 21. Pero en una gran casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de tierra. Unos para honrar, otros para deshonrar. Por lo tanto, si un hombre se purga a sí mismo de estos, será un recipiente para el honor santificado y se reunirá para el uso del maestro y preparado para toda buena obra. Por eso es que tenemos que el Mesías está en nosotros. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que le permitimos a él que construya dentro de nosotros? Mira que lo que dice Éxodo, reza la porción de la Torah, Éxodo 12, 1, 2. El Eterno le dijo a Moses y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el primer comienzo de los meses, será el primer del mes del año. Número uno, el número, el mandamiento número uno dice, si te vas a casar, tienes que ajustarte a mi calendario. Le dice a Moses, este mes va a ser para ti el primer de los meses, el primer de los meses del año. ¿Y qué mes es ese? El mes de Nisan. Y no es enero, el Eterno. El primer mandamiento es el calendario. Mira que lo que dice Éxodo 41 y 3. Ese verso estaba en Egipto, pero no un año después. Y vemos aquí, el Eterno le dijo a Moses, en el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo que has construido, la tienda de la congregación y pondrás en ella, ¿cómo se mira la luna? Así es el primer del mes. Se mira la luna nueva. Luna nueva. Y la luna nueva es muy importante. Y vamos a ver el libro de Éxodo. Ahí dice el verso 16, verso 46. Así hizo Moisés según todo lo que el Eterno le ordenó. También lo hizo él. Verso 17. Ocurrió que en el primer mes del segundo año, el primer día del mes, se levantó el tabernáculo, el Mishkan. El primer día del primer mes es crítico. Y el eclipse y este próximo 8 de abril es el mismo aniversario de ese evento. Eso es qué tan importante es el 8 de abril. Por eso el Nisan es el comienzo para tener un eclipse total, el eclipse solar total recorriendo todos los Estados Unidos. Es algo importante. Mira esto. El verso 19 de Éxodo 40. Dice, y extendió la tienda sobre la tabernáculo y puso la cubierta de la tienda sobre ella como el Eterno lo ordenó a Moisés. Verso 21. Y trajo el arca del tabernáculo y puso el velo de la cubierta y cubrió el arca del testimonio como el Eterno mandó a Moisés. Verso 23. Y puso el orden del pan delante del Eterno como el Eterno había mandado a Moisés. Dice todo como el Eterno lo ordenó. Él pudo haber dicho, sabes qué, eso es bueno, pero yo quiero hacerlo en este día. Yo no quiero hacerlo el primer día, yo quiero hacerlo el segundo día. ¿Eso fue lo que pasó? No. No es como él lo siente. Mira aquí dice el texto 23. Y puso el orden del pan delante del Eterno como el Eterno. El verso 25. Y encendió la lámpara del Eterno como el Eterno había mandado. Luego vamos al verso 34-35. Entonces una nube cubrió la tienda de la congregación y la gloria del Eterno y la gloria del Eterno del Señor se llenó y Moisés no pudo entrar a la tienda de la congregación porque la nube permaneció sobre ella y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo del mexicano. La siguiente, la próxima semana comenzamos el libro llamado llamando a Moisés sobre cómo acercarse en el libro de Valle y Crab. Vemos la gloria del Eterno y está ahí al final de la creación. Si tú vas a ir a la luna más vale que tú tengas un vestimiento de astronauta sino no vas a sobrevivir si quieres ir a la luna. Lo que es interesante es que al final de la creación en Génesis 1 y 2 el Eterno crea el jardín del Edén como un espacio creado específicamente para el ser humano. para estar juntos. Yo creo que pasa porque el hombre peca y se revela porque lo que se crearía un espacio compartido tanto para Dios como para el hombre la rebelión del hombre arruinó el lugar. Esta vez el hombre tiene la oportunidad de crear un espacio compartido adecuado para el Eterno. El tabernáculo es un nuevo jardín del Edén y el hombre debe ser el creador dispuesto de este espacio sagrado. La presencia del Eterno en el jardín no impidió que Adán o sea la humanidad se revelara. Aquí tenemos otra cosa que es bien importante si nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes saben que el Eterno estuvo con Adán y Eva en el jardín de Edén? La presencia del Eterno de Dios en el jardín no impidió que Adán y la humanidad se revelara. La presencia del Eterno en el templo de Salomón no impidió que Salomón e Israel se revelara. La presencia del Eterno en la tierra durante el reinado del milenio no impedirá que la humanidad se revele. Al final de los mil años la gente se va a revelar. ¿Sabes lo que significa eso? Aún después del milenio en los nuevos cielos en la nueva tierra el hombre el ser humano todavía se va a poder revelar. Mucha gente piensa que bueno ya no podemos pecar nada más en el cielo. Sí, sí puedes. Toda la vida que estamos teniendo ahorita y todo el milenio el reino milenial cuando lo existen aquí es para que nosotros veamos qué tan duro es el corazón y que la gente se pueda revelar aún cuando el Eterno esté aquí. Mira esto. Yo creo que el periodo de siete mil años del plan de Dios fuera de que podamos aprender de la historia antes de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Dios debe tener una disuasión para que las decisiones equivocadas del hombre el Eterno a través de la justicia y la misericordia no debe permitir que las personas con libre albedrío se rebelen después de los nuevos cielos y la nueva tierra. Vamos a decir hoy te amo te amo pero amado no. ¿Qué nos hace amar de ser voluntariamente hacerlo? Eso va a explotar tu mente. Mira que es lo que dice el último versículo de Isaías el último capítulo 66 22 al 24 porque como los cielos y la nueva tierra que haré permanecerán delante de mí dice el Eterno así permanecerán vuestra semilla y vuestro nombre y se dirá que de luna nueva a luna nueva y de otro Shabbat a otro Shabbat toda carne vendrá delante de mí dice el Eterno y ellos saldrán y mirarán las cosas de los hombres que han trasladado contra mí porque su gusano no morirá ni el fuego no será apagado y serán un aborrador de cada carne ahora bien cuando 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 los nuevos cielos y la nueva tierra cada semana cada mes dice no quiero ir no quiero obedecer si no quieres obedecer porque todavía tenemos la libertad el libre albedrío es increíble eso para mí es muy increíble porque está ahí en la escritura tenemos dado cuenta de que siempre tenemos todos tenemos responsables de todas estas cosas no va a ser pero todavía tenemos el libre albedrío no estará el mal no estará el adversario no estará el pecado pero todavía tenemos la responsabilidad por nuestras propias acciones Salomón era totalmente responsable los políticos de hoy mira lo que dice Salomón en el libro que es lo que fue lo que hizo Salomón de hecho el primer libro de reyes capítulo 11 versos 5 y 8 porque Salomón fue tras Astorea la diosa de los Sidonios y después de Milcón la abominación de los amonitas y Salomón hizo lo malo entre los ojos del eterno y no fue completamente tras el eterno como lo hizo David su padre entonces Salomón construyó un lugar alto para Camos la abominación la abominación de Moab en la colina que está antes de Jerusalén y para Molek la abominación de los hijos de Amón y lo mismo hizo con todas las extrañas esposas que quemaron incienso y sacaron a sus dioses ¿te das cuenta que Molek es el dios de los moabites y de los amonitas y el rey Salomón se casó con una monita y eso es donde viene Salomón fue el primero que ofrece un sacrificio Salomón te dice que todos estos dioses es el dios de los amonitas y los moabitas significa que la esposa que el primer hijo de la mujer de que tuvo Salomón lo ofreció y Salomón estuvo ahí pero mira esto primer libro de Reyes capítulo 11 verso 9 y 11 capítulo 11 verso 9 y 11 y el eterno se enojó con Salomón porque su corazón se apartó del eterno Dios de Israel que le había aparecido dos veces y le había mandado también un 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 ciudadano común es también tiene responsabilidad a presentarse ante un juez piensa que tan responsable tú eres si el eterno se te aparece a ti dos veces y te dice ¿sabes qué? y tú dices te dice te ordena el eterno se le apareció dos veces y se le renunciara a lo que estaba haciendo y Salomón no obedeció la voz del eterno y le ha mandado con respecto a esto que no fuera tras otros dioses pero no guardó lo que el eterno le ordenó por lo tanto el eterno le dijo a Salomón en cuanto a esto se haga por ti no hayas cumplido mi pacto y mis estatutos que te he mandado seguramente te quitaré el reino y se lo daré a tu siervo tienes que darte cuenta que 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 fue escrita cuatro años antes antes de Salomón cuando los tiempos de Moisés ellos sabían los mandamientos mira que lo que dice Levítico 20 unos eterno le dice a Moisés diciendo de nuevo dirás a los hijos de Israel quien quiera que sea de los hijos de Israel o de los extraños que se queden en Israel que da cualquiera de sus semillas a Molech seguramente será asesinado el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras Salomón y su esposa deberían ser apedreados ellos serán los políticos serán los reyes tienen que ser la autoridad mira como han llegado nuestros políticos hoy en día con todas las diferentes con todos diferentes pecados y nadie nos hace responsables de eso mira lo que dice Levítico 24 y 5 y si la gente de la tierra esconde de alguna manera sus ojos del hombre cuando él le da su semilla a Molech y no lo mata entonces pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo cortaré y todos los que van detrás de él para cometer prostituir a Molech entre su pueblo todo Israel empezaron a ofrecer su sacrificio por 400 años a el fue el el rey el rey a Josías fue el que destruyó el templo los templos paganos incluyendo el templo de Molech miremos la dedicación del templo de Salomón que lo que encontramos en primer libro de reyes 8 63 64 y Salomón ofreció un sacrificio de paz que ofreció al eterno dos dos veinte mil bueyes y ciento veinte mil ovejas así que versió veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas así que el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa del eterno el mismo el mismo día rey santificó el centro de la corte donde estaba delante de la casa del eterno porque allí ofrecía ofrendas incendidas y las ofrendas porque la tarde estaba aquí que tú miras aquí por ejemplo mira que es lo que dice estaba muy pequeño era muy insignificante comparación en todas sus ofrendas te puedes imaginar es como que alguien quiere robarse es el tablero vernáculo de Hashem es el templo de Dios Salomón y lo construyó cientos de miles de personas ni tan siquiera él tuvo los planos lo tuvo David pero le está hablando dice la casa que yo construí la casa que yo hice esto él quiere hacer la gloria de sí mismo y él se toma la gloria del templo de Hashem mírame a mí cuántos sacrificios he traído a Dios su altar no es ni tan muy grande para él tengo que construir uno más grande altar aquí creo que yo soy muy grande esto es horrible vamos a Génesis por un momento el capítulo Génesis 1 2 4 y la tierra estaba sin forma y vacía la oscuridad estaba en la faz de las profundidades y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas y dijo el Eterno que haya luz y había luz y el Eterno vio que la luz era buena y el Eterno dividió la luz de la oscuridad mira el Salmo Salmo 119 130 la entrada de tus palabras da luz la comprensión a lo simple porque son las primeras palabras saliendo de su boca desde el principio es traen luz bueno lo que es más de que darnos cuenta nosotros somos responsables nuestras palabras nos traen vida a este mundo oscuro nuestras palabras crean caos y oscuridad todos vamos a ser responsables por cada palabra que hablamos tenemos que darnos cuenta que las palabras son importantes como el Eterno crea todo creemos el mundo alrededor de nosotros con nuestras palabras vamos a ser negativos o vamos a estar hablando positivo tenemos que darnos cuenta que también son las palabras creemos nuestro propio mundo por nuestras palabras y vamos a ser responsables por cada palabra que hablemos así que vamos a ponernos de pie estamos saliendo terminando finalizando el libro de éxodo así que y entramos al libro de la ikra y cada vez que terminamos un libro estudiar un libro le decimos palabras se fuerte y permítenos fortalecernos amén nuestro padre nuestro rey te damos gracias sabemos que tú nos dijiste a Moisés que fuera fuerte y Moisés y tú le dijiste a Josué que fuera fuerte también y sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día tú quieres que seamos fuertes padre te pido que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros aquí y padre te damos gracias por todos aquellos también y los que estamos en el mundo entero que también quieren traer la luz de la Torah a las naciones por medio de sus ofrendas y lo que ellos dan sabemos que todos somos responsables de cómo gastamos nuestro tiempo cómo gastamos nuestras finanzas cómo usamos nuestras palabras todo lo padre cada uno de nosotros quiere estar construyendo con oro y con con plata y con piedras preciosas bendito eres tú eterno nuestro Dios creador y rey del universo tú nos has bendecido con tu tu lado de verdad tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por medio del poder de tu espíritu santo por medio de la obra completa de nuestro Mesías Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén vamos a tomar descanso oh eterno Dios tú eres realmente el eres grandioso no hay otro Dios como tú padre te damos te pedimos por todos nuestros amigos nuestros hermanos que quizás pueden tener necesidad en este momento pueden estar dañados físico daños físicos daño psicológico mental cualquier tipo de enfermedad que tengan te pedimos por todos nuestros queridos que sabemos que necesitan un toque de ti pastor de ti que es el pastor te queremos pedir por nuestros amados seres queridos que tienen necesidad financiera que ellos puedan que ellos puedan que ellos puedan suplir sus necesidades cualquiera que sea su necesidad sea que necesiten un auto una casa comida que tú les te pedimos que tu voluntad sea hecha en esta tierra así como es en el cielo y que sea hecha por medio de nosotros también te pedimos por nuestra nación te pedimos por nuestra nación en este tiempo queremos ser una nación de ovejas no una nación de cabras te pedimos por nuestros líderes líderes políticos religiosos líderes militares que ellos doblen su corazón hacia ti te pedimos por la nación de Israel en este tiempo que acerca a Purín es el tiempo que viene la fiesta de Purín que se terminó la destrucción que querían destruir a tu pueblo que tú los protejas que tú los guardes bajo tus alas en el nombre de Yeshua Amén Amén pueden tomar asiento por favor están listos se han puesto su cinturón que tal su van a ocupar su cinturón de la espalda así mientras nos profundizamos en los evangelios tú sabes ya los versos pero si ustedes quieren las referencias estamos profundizando en los evangelios para encontrar un significado más profundo y importante y eso es lo que Daniel o Danny Benji estamos él y yo estamos trabajando para crear una versión de la Biblia más comprensible Juan 18 39 aquí es donde el Mesías habla su gran deseo dice quiero comer esta Pascua con ustedes antes que sufra Yeshua quiere comer la fiesta de la Pascua muchos versículos más en el verso 19 y 9 dice tomó el pan dio gracias y lo rompió y se lo dio a ellos diciendo este es mi cuerpo que ha sido roto para ustedes y para recordatorio de mí recuerdense de mí cuando dice esto cuando dice hagan esto en memoria mía que de qué está hablando el Mesías no está hablando de la comunión él está hablando acerca de la fiesta del ceder de Pascua cada vez que te vas la fiesta de Pascua es para que ustedes se recuerden a él y cuando la fiesta cuando se cuando se guarda que mes que día se guarda la fiesta de Pascua dice 14 ahora vamos a ir a 1 Corintios 11 Pablo hablando ese día aunque él no estuvo ahí dice cuando Yeshua dio gracias rompió el pan este es mi cuerpo quebrado por ustedes o roto por ustedes hágan esto en memoria mía esto es la fiesta de Pascua dice después de que hizo la oración por el pan tomó la copa y esta es la nueva copa esta es la copa esta es la copa de vino la sangre por los pecados de muchos dice hágan esto en memoria de mí otra vez esta es esta es la última copa de que de la última copa no le llaman la última cena la última cena todos saben que es nisan 14 está hablando se refiere a nisan 14 cuando se celebra la Pascua ahora antes de que haya esto déjame preguntarle algo vamos a decir que tu cumpleaños es el primero de junio ahora y aunque tu familia sabe que es el primero de junio dice tu familia te dice sabes que lo vamos a celebrar en agosto que tal de un aniversario si tu aniversario es el primero de agosto pero tu esposa dice sabes que vamos a celebrarlo en febrero no tiene sentido no tiene sentido ahora bien lo mismo pasa con la fiesta de Pascua es nisan 14 tu no puedes celebrar Pascua un mes antes o un mes antes o un mes después el eterno ha citado ha agendado la fecha nisan 14 pero en Juan 18-39 pero tenéis la costumbre de que os libere uno en la Pascua os liberéis pues al rey de los judíos todo está pasando en la fiesta de Pascua a quien dejaron ir en vez de Yeshua a Barrabás que significa su nombre significaba el hijo del padre en vez de dejar el hijo del padre dejaron ir al hijo de Dios mira que es lo que dice en la cruz en Juan 19-26-27 cuando Yeshua vio a su madre al discípulo a quien amaba de pie cerca dijo a su madre mujer hay aquí tu hijo luego le dijo al discípulo hay aquí tu madre y a partir de esa hora el discípulo la llevó a su propia casa mira mira lo que pasó Juan en Yeshua la madre de Yeshua María Miriam Juan no tenía las mujeres no tenían derechos en aquellos días no tenían derechos tienen un padre una madre un tío tienen problema todo le dice Yeshua sabes que toma a mi madre y eso es por eso es que ambos se movieron a Éfeso se movieron a Éfeso donde vivían los Efesios y yo estuve ahí el año pasado en esa casa que aún todavía permanece de pie mira que es lo que dice Levítico 23 esto es en la Torah Levítico 23 versos 5 y 6 en el décimo cuarto día del primer mes ¿cuántos de ustedes saben que es un escenero? ¿cuál es el nombre del mes? Nisan es la fiesta judía no es la Pascua del Eterno y en el décimo quinto día del mismo mes es la fiesta de los panes en la dura que dura por 7 días dice 7 días comerás pan en la dura ahora bien mira que lo que dice Éxodo 12 versos 1 y 2 y el Eterno le dijo a Moisés están en Egipto todavía y el Eterno le dijo a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este es el mes será para nosotros el comienzo de los meses será el primer mes del año para vosotros esto es difícil para entender tienes que entenderlo tienes que escucharlo muy rápido el primer mandamiento que se le da a Israel se le dio en Egipto y fue dado y le dijo ¿sabes qué? este es mi calendario ahora el primero de los diez mandamientos yo soy el Eterno de tu Dios claro y no adores a falsos dioses pero el primero o el más grande es a la más eterna Dios con todo tu corazón con todo tu alma el más grande comienzo el primer mandamiento de las de las de las tablas de piedra yo soy tu Dios pero el primer mandamiento dado a Israel fue en Egipto un año antes fue dado en Egipto que dices ¿sabes qué? pónganse en mi calendario entre en mi calendario si tú no estás en el calendario de Hashem de Dios ¿cómo vas a poder reunirte con el Eterno? tenemos que poner de acuerdo en qué si te llamas a las diez pero las diez central diez pacíficos diez este es lo mismo si vamos a estar con el Eterno tenemos que estar en su calendario yo creo que es increíble el primer mandamiento que en Israel es de que tienes que tú vas a casar tienes que ponerte de acuerdo en la fecha ahora veamos esto quiero hablar acerca de Herodes Agripa ¿cuántos años han hablado de Herodes Agripa? él reinó del año 41 o 44 fue nombrado su monarquía por el emperador Claudio en el 41 esto es una figura muy popular entre los judíos de Judea es por eso que mató a Jacobo y a Juan porque no creyeron las creencias mesiánicas y por eso mató a muchos de ellos ahora veamos que es lo que dice el libro de los hechos capítulo 12 verso 1 al 3 alrededor de ese momento Herodes Agripa él repuso las manos violentas sobre algunos de los que pertenecían a la congregación mató a Jacobo el hermano de Juan con una espada y cuando vio que le gustaba a los judíos procedió a arrestar también a Pedro esto fue durante los días de los panes sin la hora pero mira acá es Denny Benquigi puso este video en esta biblia en la biblia en línea pero se llama la escolar el nuevo testamento el nuevo testamento en inglés en griego en hebreo todos al mismo tiempo lo que tú puedes leerlo pero vamos a ver un momento veas que lo que dice Juan te voy a enseñar en griego vemos en la transliteración que la fiesta Pascua o Pascua o Pascua la fiesta de Pascua está en Pascua en griego se convierte la palabra en inglés la fiesta de Pascua y este está en hebreo en hebreo es Pesach y aquí tú miras la palabra Pesach en hebreo fue primero tenemos Pesach se convierte en Pascua en griego y después se convierte Pascua en español todos me están siguiendo veamos en Hechos 12-4 Pesach Pasca Pasca y como que tienes en español pero como dice la versión la versión de King James dice con la intención después de la del Easter de llevarlo no había la fiesta del conejo Easter es por eso que Danny y yo están corrigiendo errores porque te lo dijeron la fiesta que es Pascua a Pesach pero ellos le cambiaron a Easter Easter que viene siendo del conejo eso fue intencionar las traducciones realmente mal tradujeron estos textos o pasajes en tu biblia cuantos saben que este martes que viene es la primavera es la primer día de la primavera a todos les encanta la primavera cuantos saben lo que es tiene que ver con el equinoccio aquí tenemos el equinoccio la tierra es perpendicular y en el verano se convierte como en un ángulo en Sudáfrica es lo opuesto porque la tierra está dando vueltas y rotando pero este martes que viene es el primer día de la primavera y aquí está Constantino Constantino él estuvo en el año 300 y él determinó que cuantos ustedes saben que él no sabía la Torah no conocía la Torah para nada porque fue el primer cristiano emperador cristiano no fue el primero pero él uno de los primeros cristianos que le dijo a todos que el Easter o la fiesta del conejo o Pascua tenía que hacerse después de la luna nueva o la luna llena en la primavera porque la Biblia dice tienen la fiesta de Pascua en la primavera o sea que esperaron hasta el equinoccio de la primavera y cuando el equinoccio de la primavera entonces tuvieron que esperar hasta el primer domingo después de la luna llena aquí tenemos hoy en día la Prashat Percudei está huyendo hoy mismo el sábado del 16 sábado 16 de marzo este es Adar 1 o Adar 2 es luna nueva primer día es una semana aquí tenemos luna llena de Adar la primera semana de Adar 2 y por supuesto dos semanas después la luna llena y estamos celebrando Purim el siguiente domingo lo están siguiendo y Purim es en Adar 15 aquí tenemos Purim en luna llena aquí tenemos el primer día de la primavera el siguiente martes bueno bien ¿qué encontramos acá? acá abajo ya la la pascua cristiana ya ya se celebró no es el primer más el primer mes la pascua cristiana ha sido celebrada que significa si tú crees en el viernes santo que tú que él se crucificó en el viernes santo que fue una semana después de la luna llena ni tan siquiera fue en la luna llena como debe ser no solamente eso sino que el 29 de Adar no es el 14 de Nisan ahora y si él murió es el segundo el segundo de Adar 19 tiene que morir aquí no solamente en la fiesta de paz sino en la luna llena la cosa es que Constantino no le encontró no le gustó el hecho de que cuando era que tenía que ser declarada porque no era basado en el calendario judío ellos odiaban el calendario judío por eso es que dejaron su propio calendario pues esto dice Yeshua dice hagan esto en memoria de mí está hablando de Pascua no el día de la resurrección ellos decidieron que cuando querían que se celebra la resurrección basado en el equinoxio de la primavera así que este año están celebrando la resurrección un mes antes de que él muera como está eso mira eso quiero tomar un minuto quiero que miren esto mira la segunda de Timoteo 2 segunda de Timoteo 4 22 habla de la segunda segunda epístola de Timoteo ordenando el primer obispo de la iglesia de los Efesios fue escrita desde Roma cuando Pablo fue llevado a Nerón por la segunda vez tenemos César Augustus este fue este fue el emperador humano que cuando vivió cuando nació Yeshua Tiberius fue del año 14 al 37 este es este es este es el emperador romano cuando Yeshua tuvo su ministerio y después vino Calígula del 37 al 41 y toda esta gente son son familias son sobrinos y después vino el rey Claudio César luego viene Neron él es del 54 el templo el templo fue destruido en el 70 después del Mesías y él muere en junio en el 68 siguiéndolo a él tenemos Vaspeciano y él es del 69 al 79 su hijo Titus y su hermano Domiciano tuvo dos hijos de Vespasiano él fue el que destruye el templo durante el reino de su padre y heró del 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 luego viene su hermano Domiciano del 81 al 96 y luego vemos que el mató al apóstol Juan vivió más que ello vivió más de los 90 hasta el 95 vas a poner en tu biblia quien era Clemente el nombre llamado Policarpo en el año 95 fue en este tiempo fue el obispo de Esmirna Esmirna una de las congregaciones en el libro de revelaciones muy bien Domiciano que fue de hermano quiero que te des cuenta él reinó del 81 al 96 él fue el que puso a Juan en la prisión en la isla de Patmos pero date cuenta de algo él lo exilia un año antes de que él fallece y él muere porque fue fascinado y Nerva después de que John apoya a Policarpo para ser el bispo de Esmirna y Policarpo es solo 26 años después Juan a Juan a Patmos proviene de Policarpo un obispo del principio del siglo dos que conocía a Juan personalmente él fue el obispo de Esmirna a Policarpo durante el tiempo ahora bien él deja ir a Juan de Patmos y luego Nerva se convirtió en el emperador desde el año 96 hasta el 98 y Hernado de Nerva trajo un cambio en avisto que ha restaurado los exiliados desde el año 96 Juan es liberado y regresa a Éfoso donde escribe su evangelio y sus biografías uno, dos o sus cartas uno, dos, tres de Juan después de la liberación Yeshua murió desde el 33 son 50 años después que él él escribe los evangelios ahora bien después de la liberación de Juan según Irenio trabajó en unos estudiantes trabajó en el área de Efesia hasta los tiempos de Trajano en contra de las herejías Trajano comenzó su gobierno en el 98 después del Mesías al 117 quiero enseñar esto ¿cuánto de ustedes le gustaría que el apóstol Juan estuviera en su congregación? ¿cuánto le gustaría tener a el apóstol Juan en tu congregación? ¿le sería interesante? ¿sabes tú qué? quiero ver en tu versículo en tu Biblia que el apóstol Juan que fue que el apóstol Juan fue sacado o fue fue corrido de una congregación todos los judíos fueron corridos los corrieron también los gentiles fueron corridos de las iglesias ¿tú puedes creer eso que está en tu Biblia? nadie sabe nadie sabe dónde está pero está ahí mira tercera de Juan esto es después de que Yeshua dice él piensa acá esto de otro feo suena como algo es griego dotrofia y significa el laborador de Jesús de Zeus tú miras los evangelios da una para hablar no seas como los griegos como los gentiles que que siempre quieren quieren abusar las ovejas y dice aquí yo le escribo a la iglesia él está fuera en la prisión y él quiere compartir este libro de revelaciones con estas iglesias pero dice que tiene la prevenencia en ellos no nos recibe así que él nos ha tratado con malas palabras y no solamente eso y él no recibe tampoco a los otros judíos y previenen a todos aquellos y nos ha corrido a la iglesia no creo que te hacen tus notas pero tú lo puedes referenciar tercera de Juan capítulo 1 verso 10 la cosa importante es que tú puedes imaginarte el apóstol Juan fue sacado de la iglesia porque el año 70 después del Mesías los judíos son expulsados y los gentiles están tomando las controlas sin ahogas y ahora no reciben a los judíos vamos a enseñarte esto Policarpo que nació un año antes de que el templo fuera destruido ahora tiene 26 años cuando Juan los coge como obispo de Esmirna y él vive hasta el año 96 Policarpo conoció a Juan a Johanan Juan personalmente el discípulo de Juan él lo lo hace como el obispo de Esmirna Clemente es el obispo de Roma no le llaman obispos de la iglesia católica le llaman papas ahora bien el siguiente el siguiente obispo de Roma fue Everisto del 97 al 105 y Juan estaba vivo todavía discipulando a Policarpo hola ahí está Everistos Esmirna está aquí Policarpo estaba aquí el obispo y él apunta a Policarpo para que fuera el obispo de Esfesos y Juan estaba viviendo en Esfesos fuimos a Turquía también y fuimos a las siete iglesias de Asia estuvimos ahí no fuimos hasta Grecia Esmirna y Esfesos están como a 35 millas de ahí como de Tacoma no está muy lejos Policarpo murió en 155 y luego un año después había un año después 155 y un año después hubo un documento escrito por auténticos testigos y habla acerca de todas las asambleas esta es la cosa que está pasando aquí tengo esta pared que he construido esta pared aquí vemos hasta Asia aquí está Europa el problema es que en Roma le estaban diciendo a los judíos en Asia tú no eres mi jefe así que el obispo de Roma está reclamando autoridad sobre todos los obispos en todas ciudades y aquí está la conexión entre Asia y Europa ahí está Jerusalén en Asia lo que es interesante Juan estaba en Patmos no había cartas en el en el oeste en el libro de revelaciones aquí tenemos tenemos Adrián que fue un emperador Adrián luego viene Antonio seguido por Marcos Aurelio seguido por Comodos estos son los obispos de Roma y cuánto ellos reconten por reinado en ellos mira esto Policarpo sabemos que fue el 95 y el obispo del 95 al 155 y el obispo de Éfeso fue el 150 al 196 para Policarpo está teniendo un argumento con Aniceto en Roma acerca de la Pascua y Aniceto dice no vamos a guardar la Pascua vamos a mantener la Pascua cristiana la resurrección tú no sabes tú no sabes cuándo la resurrección hasta que sepas Nisan 14 pero ellos tenían la idea de antisemita de los judíos de ser los jefes de ellos y ahora no pueden darse cuenta del calendario no lo conocen así que dijeron todo lo que queremos es mantener la resurrección no la fiesta de Pascua está conectado este mes de Pascua como como va el recitante que muera esto es lo que pasa ha pasado por más de 2000 años porque este argumento y por eso Policarpo en el 95 un 95 tenía un gran problema con el obispo Víctor acerca de que día iban a guardar la Pascua mira lo dije esto yo aquí está una iglesia en Inamcla de los Nazareos aquí tienen el buen jueves y el buen viernes viernes santo viernes jueves y el domingo ellos van a hacer la resurrección no van a resucitar la fiesta de Easter esto es lo que está tomando lugar déjame decirte un poquito más una historia ¿qué tan grande eres tú? tiene 90 años Gil Gil tiene 96 años Policarpo tenía 86 años cuando esto pasó y mira esto esto fue escrito un año después del evento Policarpo Policarpo está argumentando con Aniceto acerca de la fiesta de la Pascua está a punto de morir quizás dice Policarpo en el año 195 tiene un argumento con el obispo Víctor el problema de esta fiesta de Pascua no empieza con Constantino empieza 200 años después antes te enseña ahí te enseña que los gentiles están tomando control del gobierno o de las reglas de las iglesias no tenían Torah no tenían conocimiento Torah tenían todo lo que conocían su filosofía conocían a Sócrates a Platón a todos estos filósofos el obispo de Ormizna y Víctor el obispo de Roma están discutiendo acerca de la fiesta de Pascua en el año 1995 ahora Policarpo de mantener la Pascua obispo Romano en Aniceto cuyo deseo era ver la Pascua reemplazada por otro festival conocido como la Pascua Policarpo se mantuvo fiel a Nisan 14 de la Pascua inflexiblemente que el apóstol Juan le enseñó esta verdad sobre la observancia de la Pascua no sobre la Pascua aquí hay dos líderes discutiendo acerca de la fiesta discutiendo acerca de la fiesta o la salvación de la fiesta de Pascua el Papa el Papa de Roma está hablando acerca aquí de la discusión que tenían de celebrar la fiesta el obispo de Roma decía yo soy el jefe de ustedes los que están en Europa y los de Europa decían que eran jefes de los que estaban acá en Esia para su crédito todos los obispos de Asia con Policarpo se mantuvieron no solamente y no se comprometieron en esto Policarpo insistió de que tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre así que le mandó una carta a Víctor observamos el mismo día 14 no lo levantamos ni le quitamos que el día de la fiesta no puede ser cambiado por el ser humano en Asia se mantuvieron fiestas de la tradición más antigua bíblica anunciando que el decimos cuarto día de luna que se ordenó que los judíos sacrificados corderos debería observarse la fiesta de Pascua de El Salvador por eso él se retractó después de su dirección cuando iranios iranios fue un gentil que nació en Esmirna que siguió a Policarpo y se convirtió el obispo en Francia y cuando él se viene y se convenció a sí mismo cambió su pensamiento ahora aquí es lo que está interesante durante el emperio romano las tensiones se volvieron más graves y todos estaban adorando sabían ustedes que los paganos estaban llamando a los cristianos ateos tenían a todos sus dioses y no creían en sus dioses decían que los cristianos eran ateos pero vamos a ir a Policarpo pero como Policarpo dejó claro a un funcionario de gobierno romano los verdaderos ateos son aquellos que no eran al único dios verdadero a medida que se abre la historia algunos de los cristianos de Esmirna ya han sido asesinados y grupo de búsqueda han estado buscando al obispo de Policarpo que había sido persuadido para hacerlo prudente y salir de la ciudad pero alguien acaba de dar un consejo a los perseguidores de Policarpo están escondiendo en una granja en el campo la policía montada salió el viernes a la hora de la cena llevaban sus armas habituales como si estuvieran avanzando contra bandido a última hora de la noche llegaron para arrestar a Policarpo descubrieron que estaba dejando arriba podían haber escapado a otro lugar pero decidió quedarse sea la voluntad de dios dijo cuando Policarpo se enteró de que la policía estaba allí bajo las escaleras y habló con ellos todo el mundo se sorprendió de su edad y coraje y se preguntó porque debería de tanta prisa arrestar a un hombre de 86 años como este a pesar de la tardía de la hora que la una vez estaba preparada para que comieran y bebieran tanto como quisieran les pidió que le dieran una hora a rezar sin ser molestados y estuvieron de acuerdo así que Policarpo se puso de pie y rezó en voz alta estaba tan lleno de la gracia de Hashem que duró de dos horas no pudo estar en silencio los que escucharon estaban asombrados y muchos lamentaban haber venido a arrestar a un anciano tan venerable Policarpo había terminado su oración después de recordar a todos los que alguna vez se habían cruzado en su camino tanto pequeños como grandes altos y bajos llegó en el momento que se fuera lo metieron en un burro y le van a la ciudad y salvate a ti mismo el jefe de policía llamado Herodes su padre Niketas se reunieron con Policarpo allí lo llevaron a su carruaje sentado a su lado trataron de persuadirlo de cambiar su opinión que daño hay en decir señor César y ofrecer sacrificios salvarte de la muerte al principio Policarpo no le respondió pero cuando se mantuvieron en ello dijo no voy a hacer lo que me aconsejas luego dejaron de tratar de persuadirlo y comenzaron a hacer amenazas le obligaron a salir del carruaje tan rápido que se raspó la espiniña para salir sin siquiera dar una vuelta como si hubiera sentido nada Policarpo caminó rápidamente y fue llevado a un ruidoso estadio al entrar la voz del cielo llegó a él sé fuerte Policarpo y actúa como un hombre nadie vio al altavoz pero nuestros enemigos que ahí estaban escuchaban la voz Policarpo llevado al procúnzol también trató de persuadirlo que se negara a la fe respeta tu edad dijo jura el poder divino de César cambio de opinión di a los ateos pero Policarpo con una mirada solemne a la turba rebelde en el estadio lo señaló y dijo hacia el cielo dijo abajo con los ateos el procúnzol lo instó con más fuerza haz juramento y deja ir maldice al Mesías Policarpo dijo 86 años le he servido y nunca me hizo nada malo como puedo blasfemar a mi rey que me salvó cuando el procúnzol seguía insistiendo jura por el poder divino de César Policarpo respondió escucha claramente soy cristiano y si quieres conocer el mensaje cristiano organiza una reunión y dame una audiencia tengo animales salvajes dijo el procúnzol te lanzaré a ellos menos que cambies de opinión llámalo respondió Policarpo desprecia a las bestias salvajes y te haré quemar vivo si no cambias de opinión Policarpo dijo amenazas con un fuego que se quema durante un corto tiempo y que pronto se apaga no sabes que el fuego del juicio que viene el castigo eterno espera a los malvados pero ¿por qué esperas? ven haz lo que quieras el procúnzol se sorprendió y envió a su heraldo a la mitad de la arena tres veces anunciar Policarpo ha declarado que es cristiano en el anuncio del heraldo toda la multitud rugió con ira salvaje con un fuerte grito este es el padre de los cristianos el instructor de nuestros dioses que enseña mucho a dejar de ofrecer la cruz a dioses gritando una sola voz exigieron que por allá fuera quemado vivo la multitud se apresuró a recoger madera leña y tiendas y casas de baños cuando la pila estaba lista Policarpo se quitó la ropa exterior y desabrochó el cinturón y trató de quitarse los zapatos inmediatamente comenzaron a apilar la madera a su alrededor también lo iban a clavar en la estaca pero Policarpo dijo déjame como estoy el que me da el poder de soportar el fuego me dará permanecer en las llamas y moverme incluso sin ser acelerado por clavos cuando dijo una oración y cuando dijo amén los hombres a cargo del fuego encendieron una gran llama se encendió a los que se nos dio el privilegio de presenciarlo vimos un gran milagro y nos hemos mantenido vivos para poder informar a otros lo que sucedió el fuego tomó la forma de una habitación abobadada como la vela de un barco llena de viento y rodeó el cuerpo de Policarpo como una pared al ver que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego los hombres sin ley finalmente le dieron a un verdugo que subiera y apuñalaba Policarpo con una daga eso fue la historia de Policarpo que siempre estuvo argumentando en el primer siglo segundo siglo y luego venimos al concilio de Nicea y todos están familiarizados con el concilio de Nicea en el 325 después del Mesías Nicea se encuentra aquí déjame enseñarte creo que lo tengo en un mapa Constantinopla o Estambul y aquí tenemos Nicea Roma ha conquistado Asia y ahora políticamente hablando Roma son encargados de esta área así que tanto decir a la iglesia que es lo que tienen que hacer y esto es durante el tiempo de Constantino ahora miremos esto miren sus notas números 9 9 al 11 capítulo 9 verso 9 al 11 y el eterno dijo a Moisés ahora los hijos de Israel diciendo si alguno de ustedes o de su posteridad es inmundo a causa de un cadáver o está en un viaje lejano sin embargo dará la Pascua del eterno el décimo cuarto día del segundo mes lo mantendrán y lo comerán con pan sinadura y sin lloros amables si no puedes tú guardar la fiesta de la Pascua el primer día el primer mes el 14 del primer mes tú tienes tienes oportunidad de guardar el segundo mes Constantino nunca tenía idea no tenía ni idea de la Biblia mira que lo que él escribe él escribe cuando surgió la pregunta relativa a la fiesta sagrada de la Pascua se pensó universalmente que sería conveniente que todos celebraran la fiesta en un día déjame enseñarte algo estamos supuestos a hacer lo que está más conveniente o lo que el eterno dice estamos supuestos a seguir a la mayoría o tenemos que usar nuestra razón humana mira que lo que él escribió al rechazar su costumbre podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua por lo tanto no deberíamos tener nada en común con el judío porque el Salvador nos ha mostrado otro camino nuestra oración sigue un curso más legítimo y más conveniente el orden de los días de la semana y en consecuencia al adoptar por unanimidad este modo deseamos queridos hermanos separarnos del detestable compañía del judío no poseen la verdad de esta pregunta de Pascua porque en su ceguera y repugnancia todas las mejoras con frecuencia celebran dos Pascuas el mismo año no podríamos imitar a aquellos que están abiertamente equivocados espérame que es lo que está diciendo este hombre y mira que es lo que dice entonces como podríamos ir a estos judíos que sin duda están cegados por el error para celebrar una Pascua dos veces en un año en totalmente inadmisible pero incluso pero incluso si esto no fuera así seguiría siendo tu deber no desempeñar tu alma por la comunicación con personas tan malvadas los judíos debido a considerar debe considerar no solo que el número de las islas en estas provincias es mayoritaria sino también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba y que no deberíamos tener nada que ver como con los judíos es por eso que tenemos la fiesta de Pascua cristiana Easter tenemos que irnos por la mayoría tenemos que ir por la razón humana no funciona de esa manera pero este año la iglesia está celebrando Easter un mes antes de la fiesta de Pascua eso lo pasa porque hemos ido a las tradiciones del humor y no los mandamientos de Dios nos dejamos con esto solo quería compartir con ustedes esto no quiero arruinar tu Pascua pero es que Dios no quiere celebrarlo estoy disponible a celebrar la resurrección pero pero no lo hago dos meses después no lo hago dos meses antes si tú amas la persona tu relación con la persona y si eres el jefe tenemos que mantener sus celebraciones cuando él lo dice tiene sentido eso tenemos que celebrar tu cumpleaños en tu cumpleaños no lo celebramos un mes antes un mes después especialmente de algo que el eterno ordena dicho sea eso vámonos de pie oremos nuestro padre nuestro rey te damos gracias que podemos venir ante ti y prender tu palabra esta es la posibilidad de nuestra Torah queremos hacer como tú nos ordenas así como tú nos hermanas no como es más conveniente para nosotros no como si es la mayoría de las personas no como es nuestra razón humana la prueba queremos hacer lo que tú quieres y como tú lo quieres como yo dije nuestro mandamiento fue dado en Egipto y es apuntarse al calendario que damos gracias para eterno de que en este momento que estamos viviendo somos la más grande generación en la historia que pudimos somos la generación que vamos a estar antes de que el Mesías venga te pido que tú que ayudes a tus corazones sobre los que vuelvan a ti estos mandamientos para que te agradezco porque no solamente tú quieres bendecir nos quieres poner tu nombre a nosotros así como tú le dijiste a Aarón que le dijera a Moshe nos vemos el próximo Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom